Vamos sacando los equipos... ¿Qué es eso? Verán, el otro día me topé con un amigo que recién nomás se ha casado y me contó que no va ni siquiera un mes y que ya anda arrepentido porque ha pasado cosas que él nos esperaba y todo y me empezó a contar de su vida y me pareció algo bien gracioso y más que nada para hacer una canción y bueno, ya estamos aquí en la grabación del videoclip Acá están todos los muchachos por ahí Y pues bueno, quiero que me acompañen ahora a la grabación del videoclip oficial En este momento estamos en el Cantón Baños y estamos en un lugar muy bonito que se llama Ricky House Les voy a dejar ahí todos los contactos y eso para que puedan venirse a Baños Está bien chévere, bien acogedor De hecho recién creo que están estrenando así que está para la gente que quiera venir Está todo vacansísimo Y esta canción le hice nada más y nada menos que con mi brother Euler Caicedo, el buenísimo ¿Cómo estamos señores? ¿Qué tal esa historia? Esa es, una máquina, una máquina Eso les estoy contando que nos inspiramos en la historia de un pana Tengo miedo Y que muchos de pronto también se vayan a identificar Sí, la verdad es que a veces siempre hace falta un consejo y qué mejor nosotros para darles una prueba de vida No, mentira, disfruten todas las etapas Soltería, con novias también, con esposas La vida es buena Así que bueno, vamos ahora sí a grabar ya el video El otro día estábamos en el estudio ya grabando con Euler Unas cañitas desde Puyo Pastaza con sangre de Drago Y un Chontacuro por ahí Para calimenta su Chontacuro En el estudio estuvo bestial ¿Probaste las cañitas? Sí, estaba súper bien Sí, ok, ahora vamos con el chuchuazo Y al Euler no le dejamos probar trago Es más, compramos frutos Ahí, chéquenle esta tramita que viene A ver, quiero que vengan a ver lo que vemos de la funda Galletitas, maní, agüita, manzanas, uvas, pandalinas, alcalde Nosotros mismos Cero alcohol Ya cambiamos, cero alcohol Ahí ya está trago A eso se le llama estrategia Todos me están ayudando en la rehabilitación Vamos, 2023 rehabilitar Ahí sí, estamos con el flow Las grafitas La chaqueta Y aquí nos transformamos Verán, lo que pasa es que aquí estoy con Edison El Schwarz El Schwarz, güey El Schwarz, güey Ahora ya ni por delante ni tampoco por detrás Esa es la frase de él Si de pronto tiene la canción doble sentido Es gracias a Edison Sí, sí El Dani, él me dañó la mente Yo era sano ¿Qué tal Dani hace bail? ¡Puta que asco! Ahí estamos, intentando Con los tres pies de izquierda Cielos, que macizo A ver, ¿listos? Listo Tres, dos, uno Va Ahora hemos llegado ya a Ambato Y estamos en un lugar bien bacán Que se llama El Viejo Roble Está un lugar súper chévere Y vamos a hacer aquí la segunda parte del video Que, bueno, ya están preparando ahí todos los muchachos Las luces, la producción Las chicas también alistándose Porque va a haber también cuerpo de baile para esta escena Y, pues bueno, la cosa es que Aquí vamos a hacer como que algunas temáticas Referente también a lo que va diciendo la letra de la canción El R ya se puso también ahí Bien encachinado Para la retoma Está una máquina Se lo va a poner Bien, me parece, Darío ¿Qué parece? Un leopardo Un leopardo Hace que hacer un chuntacú Ya vimos, ya no fue a mí Sí, lo han hecho Es que no sabía bailar de Beltro No, 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 no Bueno, así ya va quedando ahí el video Estamos ya en la penúltima parte Te están luciendo los muchachos Acá está viendo todo el cuerpo de baile y todo Pero, creen y nada Les presento a las chicas Mi nombre es Stephanie Y soy de la ciudad de Puyo Tú ya me conquistaste con esos ojos Tómame Mi nombre es Valentina Y también soy de la ciudad de Puyo Pero, qué caliente Ya terminamos de hacer Todas las tomas que tenía con juego Y ahora tenemos que hacer Una escena como que Estamos en una fiesta Y están aquí todos Ya armando el escenario Pero ya también están Están deselerando Oye, se me voló el Dani en eso Tres horas Solo en uno Solo en uno Solo este Medias, dos minutos Sí, desde nada Todos están ya ahí Bien, están Entonces, estos van a ser los collares Que nos vamos a poner para el video Gracias Hermano, aquí preocupado Porque la canción se supone Que es una locura Pero yo ya estoy pensando En recaer Claro, está muy hablado la situación Y ya me está empujando Todo por culpa del hombre Ya está listo La parte de la fiesta Ya todos estamos encachinados Una eternidad más tarde Amigos, ya terminamos Ahora sí De grabar el video Este muchacho me llena de orgullo Sí Hicimos también bastante basurito Por ahí Que ya vamos a recoger Pero quedó Super, super chévere el video Pilas que se estrena ya Este viernes Bueno, ya debe estar ahorita A lo que ustedes vean En este video Ya en Ya va a ser bien Así que pilas Ven a checarle Disfruten esta tremenda canción Y nada Que lo hicimos con mucho cariño Gracias a todo el staff Pilas muchachos ¿Qué pasó muchachos? Niño Se acabó el video Volvimos a la realidad ¿Qué vino Dami? Oye, era un alcalcedo Por eso digo Mi guambrita No te me vayas a casa Porque si no te toca Recogear con mi Porque no olvido producción No te faim No te bebás o chenque No te pienso